En las ediciones vamos a proceder este año a la inauguración del alumbrado de Navidad y de este magnífico árbol de Navidad que tenemos aquí delante. El árbol de Navidad y las luces de Navidad son signos muy queridos por todos. Son signos que tanto para los creyentes como para los que no lo son representan valores como solidaridad, fraternidad, amistad y paz. Y que tanta falta nos hace en estas fechas navideñas. Para todos ustedes, mi más sincero deseo de que paséis unas felices Navidades y un venturoso Año Nuevo. Y ahora vamos a proceder a la vuelta atrás para el alumbrado. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Así ha recibido la Navidad Librilla. El árbol corona ya la calle Murcia que luce ya más navideña que nunca. Con los mejores deseos del alcalde Francisco Rubio, los librillanos han inaugurado la Navidad con los buñueros y castañas solidarias en favor de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Librilla. El inicio de la fiesta coincide con la celebración de la Ruta de la Tapa y este domingo con la Feria del Comercio. Como broche de oro a la iluminación navideña, el Salón de Actos de la Biblioteca ha acogido el concierto del Cuarteto de Cuerda de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia que ha interpretado como inicio del repertorio la pequeña serenata nocturna de Mozart y el Ave María de Schubert. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!